¡Aplausos! 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 La culpa de él no ha de ser, fue que por mí me estás llorando, y conocer a partir de mi vacío y hacerme mal, y nadie me saldrá, es tu verdad. Adiós, adiós amor, recuerda créate y siempre me vea la alma en querer. La culpa de él, llevó una cruz de olvido, llevó una cruz de olvido, llevó una cruz de amor, llevó una cruz de amor, y le decía a los amigos esta mañana que la vida es como la banda de un... ¡Gracias!